Let's go Allá me dejó cuando me hicieron una canción Yo la engañé con un zorra que era mi exnovia Ella me entregó su ingenidad, por eso quiero creer Yo en mi corazón Ella me dejó por un tonto sin motivación Yo no puedo creerlo Que me enamoré sólo para describir todas las cuestiones Yo Tú no creerás lo que yo vi en ti Yo lo sé Yo lo sé Que fue lo que vi Lo que vi Pero ya no está lo que hablaba de ti Te amo yo Es fue eso que debo de partir Oh Ella me costó dos milos y una canción La llave es una grabación Él fue fiel con el productor Me intentaron demandar Me intentaron lograr Los puntos no entraron No lo sé Funcionó ni lo hará Pero yo Pero yo quiero decir que no lo lamento Pero tú Siempre pensando en mí Todavía no me tendrás Tú no creerás lo que yo vi en ti Yo no Yo lo sé Lo que hábito Sé que fue lo que vi en ti Pero ya no está lo que amar a ti Yo lo estoy Yo lo estoy Yo lo estoy Yo lo sé Lo que yo vi en ti Yo lo sé Que sueño Lo que yo vi en ti Yo lo sé ¡Nante! ¡Nante! Gracias por ver el video.